Papo respondió a las críticas de los fans de 9Z por su posteo tras la clasificación de Bestia al RMR. Para mí publicar esto es un reconocimiento. No puse nada. No puse chupar a 9Z. No puse ni siquiera cine. Puse una foto del capitán de mi equipo. El streamer freestyler y creador de Bestia Corp decidió contestar a los numerosos usuarios de las redes sociales que le criticaron duramente por un posteo que efectuó en su cuenta oficial de Twitter. Básicamente lo que ocurrió fue que su equipo llamado Bestia logró clasificar al RMR, que es el torneo previo al Major, el cual es la competencia más importante de Counter Strike, que tiene como agregado que este año será la primera vez disputándose en la versión de Counter Strike 2. Esta clasificación se dio quedando afuera de la misma 9Z Team, el equipo ideado por Frank Caster, que ha tenido grandes desempeños en el juego, logrando hitos históricos para Argentina. En ese marco fue que Papo divulgó una imagen del capitán de su equipo, Nicolás Dávila, sin colocar ningún comentario al respecto, aunque esto trajo aparejado que una gran cantidad de fanáticos de 9Z comenzaron a hacer comentarios en torno de crítica para con el freestyler y con su equipo, haciendo diversas comparaciones. Fue a partir de todo esto que Papo decidió hablar en consonancia, siendo categórico en su consideración. Cuando vi esta foto, lo primero que pensé que fue lo que les dije fue, es cine. Dije, la voy a publicar y voy a poner es cine. Y como los chicos me habían dicho esto de no, se lo van a tomar como una falta de respeto, pensé que les dije, pasó una hora. Dije, y capaz que si digo es cine, justo perdió hace una hora 9Z, capaz que algún boludo dice, ah, estás poniendo que es cine, que ganó tu equipo y en el último momento perdió 9Z. Dije, no voy a poner es cine, pero quiero publicar esta foto. ¿Saben qué es esto? Para mí es un reconocimiento hacia la persona que lidera el equipo de counter de mi organización. Que el tipo se rompe el orto revisando las voz, que está todo el tiempo mirando lo que hace mal el resto, lo que hace mal él, lo que está fallando en la comunicación, que tiene que cagar a pedo a los pibes, que esto, que revisa, que el otro equipo, que dónde se paran, que esto, que lo otro. Para mí publicar esto es un reconocimiento. No puse nada, no puse chupar la 9Z, no puse ni siquiera cine. Puse una foto del capitán de mi equipo y empezaron todos a romper las pelotas. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Están enojados porque su equipo se quedó afuera? ¿Sabes lo que pasa en realidad? El problema no soy yo y el problema no es la foto. ¿Cómo me van a bardear por publicar una foto de Noxelio? No, porque ahora están todos sensibles, ¿viste? Ah, está bien, entiendo, pero es como... Yo no... No sé, no... ¿Qué hago? ¿No festejo que gane mi equipo porque he perdido el tuyo? ¿No puedo publicar una foto del capitán de mi equipo porque el capitán del equipo que a vos te gusta se quedó afuera? ¿Qué tengo que...? Este pibe... ¿Qué es esto? Una foto de cuando salí subcampeón contra... No sé si fue contra Trueno, calculo. Que estaba llorando y de todo que me abraza. ¿Qué tiene? Esto para mí es un cuadro. Es un amigo acompañándome en las malas. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué te pensás? Que esto me humilla. ¿Llorar? Soy un ser humano. ¿Sabés cuántas veces llorado? ¿Sabés cuántas veces me sentí triste? Todos lloramos. Lo que pasa es que yo vivo con una cámara prendida al lado todo el tiempo. Porque elegí dedicarme a algo que se convirtió público. Porque cuando yo lo hacía no era público. Se volvió público. Y era bueno yo porque lo hacía todo el tiempo. No entiendo. No, no, no. No lo consigo. Si perdiste tres FMS seguidas no hay opinión. ¿Qué es eso, amigo? Si perdiste tres veces FMS no hay opinión. Brother, yo rapeaba en la calle. Mirá dónde vivo, estúpido. Me estás cargando. Rapeaba en la calle. Salí campeón de Argentina de Red Bull. Salí subcampeón del mundo. Salí campeón del mundo en 2 vs 2. Salí campeón de FMS. ¿Y qué importa? Son chapas, amigos. Son chapas que decoran el streaming. ¿Me estás jodiendo? Amigo, me levanto y tomo mate con mi mujer. Que está buenísima. Es una persona hermosa. Por dentro y por fuera. Mi hijo es precioso. Mi hija es hermosa. Las dos nenas con las que ensamblamos la familia son increíbles. Tienen 12 años. Parece que tienen 25. Leen libros. Una vegetariana. ¿Me estás cargando? ¿Vos te pensás que mis logros en la vida son ahí segundos o primero en una batalla de freestyle? Tienes que vengen ahora mismo. ¿Vos? Sí. Leen libros.